Muy buenos días, permaaprendiz. Hoy les voy a traer un video muy especial. Es una cocina rocket instantánea. Sí, exactamente, como lo dije, una cocina rocket instantánea. Ideal para cuando te vas de vacaciones, estás de camping o querés hacerla en el patio o lo que sea, para poder calentar un poquito de agua para tomarte un mate, para hacerte un té, para hacerte un café, lo que vos quieras. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Esto nació a partir de unos talleres que daba en el año 2012 que se llamaban Jornadas de Activación Permacultural. Básicamente lo que hacíamos era, llegábamos a un espacio que no tenía absolutamente nada y en el transcurso del primer día teníamos que generar el baño y las condiciones para poder alimentarnos correctamente a la noche. Así que hacíamos la cocina y un horno de barro en el día. Así que si no lo terminábamos, a la noche no había ni pizza ni cerveza ni absolutamente nada. Así que había un gran incentivo para poder hacerlo. Este tipo de cocinitas es muy buena cuando uno se va de campamento o cuando tiene un espacio al lado de la parrilla o donde sea para poder calentar algo de agua, porque ya me ha pasado de querer calentar agua y no poder con dos palitos porque el viento me tira el fuego para todos lados. Entonces con esta cocina Rocket no vamos a tener ninguno de esos problemas y la podemos hacer de forma inmediata. Bueno, y se está por largar a llover así que me tengo que apurar. Los ingredientes que voy a necesitar son muy simples. Es un poquitito de arena, un poquitito de tierra y un poquitito de pasto. Está bien, mi amor, deja de dejar. El agua la voy a buscar yo, no hay problema. Bueno, el Dana me decía de hacer de nuevo la toma, pero dije, no, no, dejémosla así. Prefiero traer los baldes yo, no hay problema. Bueno, como les dije, necesitamos arena, necesitamos un poco de paja, esto es pasto cortadito, finito. Y esta es la tierra arcillosa que saqué el otro día, ¿se acuerdan cuando trasplantamos el pal toda tierra? Bueno, es esta misma tierra que es excelente para hacer estas cosas. ¿Qué función cumple cada cosa? Bueno, esto vendría a ser el pegamento, esto es el esqueleto, es el cuerpo. Y esto ayuda también a que no se nos desgarre, digamos, la mezcla si llegamos a tener algún error en la proporción. Y esto al mismo tiempo va a ser el molde. Sí, porque esta cocina instantánea se hace con molde. Podría hacerla tranquilamente de ladrillos, muy rápida, pero vamos a hacer una cocina de molde, porque si ustedes están en el medio de la nada van a tardar en hacer los ladrillos. Entonces no van a poder, van a tener que hacerlo sí o sí de molde, construcción en el momento, moldeado directo. Bueno, y acá no está Maximus, y acá está, esas son las compañeras de Maximus cuando están poniendo huevos. Así que hoy van a estar ellas acompañándonos en el video. Bueno, estos son los elementos que vamos a utilizar, como les dije, la paja, la tierra, la arena. Traje un banquito, porque seguramente ustedes lo hagan en altura, y yo para estar un poquito más cómodo pongo el banquito. Y me traje estos ladrillos, estos ladrillos son ladrillos crudos, seguramente su casa está hecho de ladrillos, que es el ladrillo colorado. Y el ladrillo crudo es ese mismo, el colorado, antes de que entre a los hornos. Y voy a usar esa base para después poder transportarla, ¿bien? Estos ladrillos los voy a usar arriba de la madera, básicamente para que la madera no se me prenda fuego tan rápido, ¿bien? Hay una mala explicación de lo que es el barro, que dicen, el barro es ignífugo, entonces puedo construir. Y entonces empezamos a hacer lío, porque mezclamos el barro con madera, y después le pegamos una estufa a la pared, pero el barro transmite temperatura, la tierra transmite temperatura, y la madera se nos va a prender fuego igual. Así que, por favor, antes de hacer estas cosas, estudien, pregunten, hagan las cosas bien, porque los riesgos de incendio existen, vamos a estar con fuego. Esto vendría a ser una cocina instantánea, una cocina de supervivencia. Yo la verdad no me considero prepper, pero esto para cualquier prepper es espectacular. Así que vamos con la cocina instantánea. Bien, empezamos con el armado. Como les dije, es una base que ustedes en teoría ya la tendrían, porque quizás estén haciendo esto en un patio, o en una parrilleta que ya tienen, entonces no habría ningún problema. Entonces pongo los ladrillos simplemente para que no se me transmita tanto el calor a la madera. Luego, luego lo que voy a usar es una base, en este caso es un cerámico, ¿ven? Un cerámico que sobró. Entonces lo voy a usar como base para poder hacer la cocinita acá, y después me la puedo llevar, porque como va a llover, quizás la quiero guardar después para mostrar o lo que sea, o usarla en otros videos. Así que le hago una base para poder transportarla. También algo que voy a usar para ayudarme son unos fierritos para poder hacer el cenicero, y que sea un poquitito más fácil. En este caso es un hierro estriado del 6, que me sobró de por ahí, y nada, lo corté con la mola y lo vamos a usar. Y lo que vamos a hacer ahora es hacerle otra base arriba, porque esto es una cerámica y la cerámica se me va a partir. Esto se los digo por experiencia porque ya me ha pasado, ¿ven? Así que lo que vamos a hacer es hacerle una base arriba. Insisto, yo lo estoy haciendo así, porque no tengo la losita ni nada de eso, pero está bueno que ya lo tengan previsto, ¿ven? Y entre medio lo que puedo poner es arena, no hace falta más que eso. Para este caso en particular, todavía no hace falta mojar los ladrillos, nada, porque no estamos aplicando mortero, no estamos haciendo nada, ¿se entiende, no? Esto es simplemente una base para estar seguros. Yo tengo una base de ladrillo que me separa de la madera. Arriba los ladrillos, el cerámico para poder moverlo, y aparte otra hilera de ladrillos. Esto es solo por seguridad si también lo quieren hacer arriba madera o arriba de un pallet. No se confíen. El barro es verdad, es ignifugo, pero la madera no. Y si la madera agarra temperatura y en algún momento puede agarrar un poquitito de oxígeno, se les va a combustionar dentro de la pared, dentro de lo que sea. Y casos hay un montón. Aunque no se hable, es otra cosa. Bueno, pero no aprendís. Esta es la versión más chiquitita de cocinita rocket que se puede llegar a hacer. Después ya pasamos a la cocina, que es un poco más grande, que se hace con ladrillos, más o menos son 50 ladrillos, y se puede usar para cocinar en grandes cantidades. A mí no me gustan las cocinas rocket o estufas rocket, como lo dicen también, de hierro, que son los caños de hierro, porque las hacen muy finitas, y el eje de gravedad está muy alto porque estamos poniendo una olla de 5 litros que termina pesando un montón, más si son de hierro. La base es tan chiquita que si se cae, madre mía. Así que por favor, cuidemos el tema de la seguridad. A mí me gusta todo lo que es de mampostería, y esta vendría a ser como lo más arriesgado que haría. Otra cosa muy importante, y perdón si me pongo estricto con el tema de la seguridad, pero para mí es lo más importante que hay. Lo demás, nos podemos divertir, podemos pasarla bien, pero la seguridad es lo más importante. Cuando estén haciendo cocinitas, miren arriba, que no haya ningún árbol, mucho menos que sea un árbol seco. Miren a los costados, que no haya pastizales ni cañaverales. El cañaveral es tremendo, si se llega a agarrar fuego un cañaveral, no lo paramos más. Si se llega a agarrar fuego un pastizal muy seco, no lo paramos más. Así que por favor, siempre miremos alrededor, hagámoslo en un lugar despejado. Si tenemos que bancarnos un poquito de sol cuando cocinamos, bueno, son unos días nada más. Después lo podemos ir haciendo mejor, esto lo podemos hacer techito, lo que queramos. Pero por favor, prestemos atención al entorno. No nos cebemos por el entusiasmo y hagamos cualquier cosa, ¿bien? Ahí me van a tener muchísimo más contento, permaaprendices. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el molde de arena. Para el molde de arena necesitamos arena húmeda. Por suerte no le pedí el agua a la flaca. Vamos a poner la arena acá. Y más o menos a la altura de cuatro dedos es donde vamos a poner el cenicero, pero todavía falta. Nos tiene que quedar todo un contorno alrededor. Si se seca un poco la arena, la vuelven a mojar. Es como hacer castillitos de arena, ¿ven? Hay varios videos de esto que enseñan a hacer hornos instantáneos. Ahora agarramos los hierros y los vamos presentando. Hola hierros, esta es la arena, arena, hierros, listo, ya están presentados. Y ahora lo que hacemos es ponemos arriba, ¿vien? De los fierritos vamos poniendo más arena. Y acá ya vamos haciendo como un conito. No tiene que ser iglú, tiene que ser más bien como si fuese un cono hacia arriba. Tenés cuidado con los fierritos. Nos tiene que quedar siempre eso ahí. Vamos limpiando el excedente. Bueno, por ahora dejamos acá que viene la parte que muchos están esperando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora ya es empezar a preparar la mezcla. Como les dije, va, la arena, esta vez me la traje yo. Viene la arena, que vendría a ser el cuerpo, el esqueleto. Tenemos la arcilla, que es el pegamento. En este caso es greda y hasta puede ser una tierra negra muy arcillosa. Se puede usar también. Y por último, la paja o fibra, como le quieran decir. Que básicamente va a ser como que todo quede unido. Esta mezcla sirve muy bien también para hacer una casa. De hecho nuestras casas son de barro y hemos usado estas técnicas y muchas otras más. Volcamos los materiales. En este caso vamos a usar una y una. Depende de la arcilla que ustedes tengan. Será una y dos, una y tres. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo calculo que para febrero vamos a estar al más de bioconstrucción. Y la fibra la dejamos para después. Y ahora, con total delicadeza, vamos a ir mezclando esto. No, mentira. No vamos a tener que sacar la zapatilla. Y vamos a tener que hacer lo que todos quieren. Mezclar un poco el barro. Bueno, y ahora mezclamos, rompemos terrones. Lo que tenemos que hacer es una mezcla homogénea y ya le vamos a agregar agua. Pero no nos podemos pasar de agua. Porque si nos pasamos de agua no va a ser una cocina instantánea. Va a ser una cocina que va a tardar una semana. Así que hay que hacer la mezcla justa. El nylon es muy práctico porque podemos hacer esto. Y de paso no estropeamos el pasto. Puede ser arena de río, puede ser polvo de piedra. Lo que ustedes tengan. Ahora que ya mezclamos, viene la parte del agua. Bueno, como les dije, poquita agua. Y pueden usar las manos, los pies, lo que ustedes quieran. No hay problema. A veces les va a resultar más fácil las manos, a veces les va a resultar más fácil los pies. Me gusta la consistencia que está teniendo. Todavía tiene un poquitito más de agua, pero ya se va a terminar de incorporar. Pero fíjense que esto se pega. ¿Bien? Y mantiene como la forma. Eso está bueno. Ahí. Ahí no se me cae, ¿ven? Tengo que hacer fuerza para que se caiga. Esto es una buena consistencia. Otra buena consistencia es marcar algo y que quede marcado, ¿no? Pisar y que quede. Cuando usan nylon también pueden pisar con botas como estoy haciendo ahora. Ahora lo estoy haciendo descalzo, pero podrían pisar con botas en invierno. Y algo que no es chiste, cuando uno agita el material, ¿bien? Lo va pisando, lo va mezclando así, se empieza a cargar la energía. ¿Bien? Estoy hablando de energía que uno puede medir, digamos, ¿no? De fricción. Y eso hace que el material sea más duro después. Va a tener más enganche. Va a tener como magnetismo. Después ustedes hablen de la energía que quieren. Yo no les voy a cortar el mambo ni de casualidad. Bueno, venimos afando de la lluvia, así que buenísimo. Vamos a terminar el video hoy y vamos a poder tomarnos un mate preparado con el agua calentada con esta cocinita. Bueno, ya tenemos la mezcla, como les decía. O sea, se siente bien, se siente como que tiene cuerpo. Eso es importante. No está pasada arcilla, no está pasada arena. Uno a uno, en mi caso está bien. Ustedes investiguen, prueben cuál les va mejor. Bien, ya vamos a hablar más de cómo preparar mejores mezclas. Pero ven que mantienen la forma. Eso está bueno. Y ahora lo que viene a ser la fibra es a mejorar la mezcla. Lo que no hay que hacer nunca en este momento es agarrar un pedazo grandote y tirarlo. No. Se mezcla de a poquito. Si se está pisando en un pisadero que es mucho más grande que esto, lo mejor es que alguna persona con las manos secas o dos, tres, vayan tirando, tipo espolvoreando la fibra, mientras otras van pisando. De esa manera se va a mezclar mejor. Yo en este momento puedo usar una mano para espolvorear y la otra. Pero si yo no espolvoreo, se va a hacer como un grumo. Y esto me va a quedar una bola de pasto. Y esa bola de pasto no me va a servir para nada dentro de la mezcla. Entonces tengo que ir como, ven, espolvoreando. La cantidad en principio vamos a ver si es medio balde y el máximo podría llegar hasta dos baldes. O sea, si usé dos baldes de mezcla, o sea, uno de arena y uno de tierra, podría llegar a usar como máximo dos baldes de paja. Pero sería como muy raro y depende de la fibra. Esta es muy finita. Que esté seca es muy importante para esta cocinita. Porque yo tengo que poder moldear, ¿se acuerdan, no? Y esto me tiene que mantener la forma. Porque quiero cocinar en el momento. Si ustedes hacen las cosas bien, en media hora termino en la cocina. Si están grabando un video de YouTube van a tardar dos horas. Bueno, seguimos avanzando con la construcción de la cocina rocket instantánea. O cocina rocket de molde instantánea, como le quieran decir. Y hay una pregunta que seguramente me van a hacer. Martín, ¿la puedo hacer con cemento? No te recomiendo. Primero, el cemento te va a reventar con el calor. Porque cuando sé que va a guardar burbujitas de aire, esas burbujitas de aire se van a expandir y te va a reventar el mortero. El ladrillo no le va a pasar nada, pero el mortero de cemento se te va a reventar. Sé que hay algunas mezclas especiales, que uno le agrega sal y un montón de cosas que me sabrán decir. Pero no. Porque no la vas a poder agarrar con las manos. Te va a costar un montón. No lo vas a poder hacer en familia. No lo vas a poder pisar. Y aparte esto es súper natural. No te pasa nada. O sea, te podrías pintar la cara y no pasa absolutamente nada. Igual es muy raro. O sea, es muy raro que alguien te pinte la cara cuando estás bioconstruyendo. Bueno, y es realmente muy improbable que eso suceda. Así que quédense tranquilos que nadie les va a andar pintando la cara. Bueno, ya tenemos la mezcla lista. Bien, como les dije, fíjense el mazacote que es esto. Y, o sea, se me está pegando bastante. Es una cosa dura, rígida. Justamente para poder hacer la cocina de forma instantánea. Si no, ya les dije, van a tener que esperar. Esto tiene que ser algo así. Que mantenga la forma. Que no le pegue y que... ¿Qué le hemos pasado? Bueno, como se puedan imaginar, tenemos la mezcla. Y lo que tenemos que hacer es ir recubriendo todo el molde de arena que acá tenemos. Pero hay un temita. Necesitamos dejar una boca para poder pasar las maderitas. Así que acá nos podemos hablar de alguna tapa, de algún caño, de cualquier cosa que encontremos para dejar ese molde en particular. Bueno, acá para el frente encontré esta lata que tiene una buena altura, me deja una buena distancia de lo que es la parrilla, deja una buena altura para el cenicero. Así que con esta vamos a gastar muy pero muy bien. Puedo ponerla así. Entonces lo clavo ahí y ya está. Después le saco este pedacito de acá. Y ahora con la mezcla esta lo que hay que hacer es ir cubriendo todo alrededor. Bien, lo que vamos a hacer igual es empezar por acá abajo porque estos fierros la verdad que me la van a hacer un poco difícil. Entonces empezamos a llenar todo alrededor con esta mezcla. Bueno, acá me traje a uno de los mejores ayudantes porque antes me olvidé de mojar. Acá ya está bueno empezar a mojar para que no se nos salga nada y aparte para que pegue mejor al barro. Incluso a la bola de arena también la pongo. En el caso de que quieran hacer horno instantáneo, acá tienen que agregarle papel de diario arriba. Sí o sí, ¿eh? Porque si no van a estar cocinando una pizza y se les va a caer la arenita que esté en el techo, se les va a caer a la pizza y no les va a gustar. Esta parte del cenicero es crítica, así que háganla con cuidado, ¿sí? Asegúrense que les quede la mezcla debajo, así después no les colapsa nada. Este es el momento que te acordaste de darle like a mi video y de compartirlo. También de suscribirte, acordate de suscribirte. Lo que vamos a hacer ahora es poner un tachito arriba porque tenemos que subir un poquitito más y con la arena ya no podríamos, ¿bien? Entonces apoyamos el tacho ahí, un frasquito de vidrio, lo que encuentren, puede ser un tronco, si están en el medio de la naturaleza pueden ser un tronco. Y seguimos subiendo. Cada tanto pueden mojar un poco. Y bueno, permaprendiz, yo cuando era chico recuerdo que iba a cerámica y me gustaba mucho, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿para qué me va a servir eso, digamos, no? Y bueno, nada, ya el contacto con el trabajo en las manos es sanador, permaprendiz, permítime que te lo cuente. Pero es así. Así que desde el lado de la sanación, cualquier cosa que quieran hacer nos lleva a otro plano, a otro nivel de pensamiento. Eso está muy bueno. Y bueno, esto de para qué me va a servir, ¿no? Bueno, como dice Aldana, esta cocina te puede salvar la vida. Ni lo dudes, ¿eh? Porque yo la voy a usar para calentar agua para el mate, pero... Pueden cocinar tranquilamente acá, con sus cuidados, ¿no? Si te vas de campamento, si querés salir en familia, si te fuiste de vacaciones, lo que sea. Por supuesto que esto es una chetada, permaprendiz, ¿eh? No. Cuando estén en el monte no van a tener todo lo que estoy teniendo yo acá. Así que traten de ser rústicos. Lo único que tienen que priorizar, insisto, es la seguridad. Lo demás no importa nada. Repasando. Nunca cerca a un cañaberal. Nunca. Aparte, si es el cañaberal, está a dos metros, sí. Pero en una semana lo vas a tener al lado. Pastizales secos, nunca. Abajo de un árbol, nunca. Porque más que sobrevivir, van a tener que luchar por su vida. Así que no lo hagan. Ahí está. Miren qué bonito. Espectacular. Y permaprendiz, ¿te viene gustando esto? Está bueno, ¿no? Epa, casi me caigo. Fíjense, ¿no? Con qué poco podemos pasar un lindo rato, ¿no? Cuando me di cuenta que las cosas más lindas de la vida son gratis, ¿qué quieren que le diga? Ahí cambia absolutamente todo. Bueno, lo que hay que hacer básicamente son espacios, huecos, para que el fuego pueda pasar a través. Porque si no vamos a apoyar la pava arriba o lo que sea y no va a pasar el calor. Otra cosa que pueden hacer también, pero ya esa es otra historia, si no quieren que el fuego les pegue directamente sobre la pava, es acá hacerle como si fuese una especie de tiraje chiquitito, bien con algún caño chiquitito, de 4 pulgadas, lo que sea. Pero bueno, es difícil que lo tengan a mano. Pero si lo llegan a hacer de esa manera, el fuego como que no va a pasar alrededor de la pava y va a cuidarla un poquitito más. Y como les decía, esto lo venimos haciendo ya hace muchos años, en talleres. Es algo muy divertido de hacer y la invitación es que ustedes sean creativos y creativas, bien. O sea, más allá de lo que yo les puedo compartir acá, anímense a probar cosas nuevas, de hacerle alguna modificación, lo que ustedes sientan, ¿no? Como dice Aldana, entra en el babuel del auto, así que hasta pueden hacer algo para llevarse cuando sean los fines de semana. Diviértense. Bien, ahí estoy contento. Bueno, ahora viene una parte delicada que es sacar los moldes. Bien, yo lo voy a sacar ahora, pero si lo pueden dejar un tiempito más, mejor. Listo. Acá lo que tenemos es acceso directo a la arena, ¿no? Ahí va. Y ahora esta de acá. Y lo van sacando en espiral. Cuesta un poquito a veces porque se hace un poco de sopapa. Lo que tenemos que hacer ahora es probar lo que nosotros pongamos arriba. Normalmente vamos a hacer esta cocinita a medida del artefacto que nosotros vamos a usar para cocinar. Se recomienda que se use una sola, o al menos que sean de la misma medida. Una olla de 5 litros acá, por supuesto que no sería muy bueno. Tendría que hacer esto mucho más ancho. Pero eso es otra cocina que les voy a traer. Bueno, y acá ponemos la pavita. ¿Ven? Queda apoyada sobre las puntas, como si fuese la torre del castillo. ¿Ven? La bajamos un poquitito para que quede nivelado. Y acá con un cuchillo básicamente podemos sacar el excedente de tierra que tengamos por acá. Cuchillo, un palito, insisto. Lo que tengan a mano, ¿no? Como les decía, ahora lo que vamos a hacer es sacar toda la arena acá. Con cuidado porque se acuerdan que tenemos el quemador, ¿no? Con cuidado porque se acuerdan que tenemos el quemador. Como verás, ya sacamos la arena y quedó toda la forma. Abajo quedó una base bastante grande que va a poder almacenar bastante ceniza. Cuando terminemos de usarla, incluso si estuvimos un par de horitas usándola porque queríamos calentar o lo que sea, o cocinamos o lo que sea, abajo nos va a quedar caliente medio como si fuese un hornito y hasta podríamos hacer algunas cositas al rescoldo, si se animan. Úsenla, se van a divertir mucho. Y como les dije, esta cocina es instantánea. Aunque esté húmeda, la mezcla que hicimos es excelente. Tiene muchísima resistencia. Y ahora la vamos a usar y se va a cocinar y todo se va a alivianar también. Esto se va a hacer como si fuese un ladrillo. No la parte de afuera, más que nada la parte de adentro. Y va a perder mucha agua. Así que al principio cuesta un poquito encenderla. Sépanlo porque bueno, usamos agua, ¿no? Esto está todo mojado. Pero se va a secar rápido y vamos a poder usar la pava para calentar el agua, para tomar el bien merecido mate que nos tenemos. Vamos a prender, ¿vale? Bueno, por un aprendiz, ya tenemos las ramitas. Sí, anda con ramitas. Con estas cositas anda. Y también tenemos un poquitito de cartón. Por favor, les voy a pedir que no utilicen combustibles para encenderlo. No utilicen niquelosén. No utilicen alcohol. No utilicen napta. No utilicen nada de eso. Por favor, se los pido. Si se les está complicando un poco, pueden usar grasa, pueden usar un poquito de aceite. Pero con esto no van a tener problemas. Son ramitas muy, muy chiquititas. Y va a cocinar con palitos, en serio. Krakatoa. Bueno, por un aprendiz de acá, yo ya veo la llama. Al principio es normal que salga mucho humo, bien, porque está muy fría, está muy mojada. Incluso cuando esté el fuego fuerte va a seguir saliendo humo porque básicamente es el vapor de agua. Pero en este momento estoy viendo la llama. Ya estoy terminando el video. Lo que sí te quiero contar es lo que te puede pasar y lo que te va a pasar. Lo que te va a pasar es que te va a empezar a bumiar muy blanco, básicamente porque es el vapor de agua. Lo que te puede pasar es que se te quiebre un poquitito, como se puede quebrar acá, es normal. Si lo hubiésemos dejado secar, capaz que no se nos quebraba, pero no pasa nada. Y si te sale mucho humo por acá, es simplemente que acá a la torreta tenés que hacer un poquito más grande los agujeros para que el fuego elija salir por ahí. Así que con el cuchillo lo único que haces es agrandar un poquitito más esto. Y como ahora la estufa está más seca, es como mucho más seguro hacerlo que no se te van a ir abajo. De hecho ya está medio como ladrillo acá. Y con eso ya no nos estaría saliendo el humo por acá, porque por convección el fuego va a querer ir para arriba, porque la torreta está caliente. Insisto, si quieren hacer algo más grande para hervir mucha más cantidad de agua, no hay ningún problema. Hay otro modelo e incluso si me preguntan, Che Martín, y el modelo más eficiente que existe, bueno, acá le dicen festivalera o cocina social. Y se hace con un tanque de 200 litros metálico. Es una bestialidad. Absolutamente nada le gana. También vendría a ser una especie de cocina rocket. Pero es otra historia. Podemos meter ollas de 50 litros y cocinamos para cantidad de gente. Bueno, Pornaprendis, espero que te haya gustado el video. La verdad es que solo tengo que esperar un poquitito más para que se termine de calentar el agua. Ya toco esto y se siente calentito, así que en un ratito se va a terminar de secar del todo. Se va a grietar, es normal. Le vamos a poder hacer un revoque después si queremos, que es la misma mezcla con un poquitito más de agua. Replíquenla, háganla, diviértanse. Si se van de vacaciones y tienen una parrillita, háganla. Van a quedar así como re bien. Si la pueden hacer en el patio, donde quieran. Muchas veces me dicen que quieren aprender bioconstrucción. Bueno, se empieza así. Se empieza pequeño. Uno de los principios de la permacultura es eso. Empieza pequeño. Así que den pequeños pasos, hagan construcciones chiquititas como esta. Empiecen a ganar experiencia y con el tiempo cada vez van a poder hacer cosas más lindas y más grandes hasta que puedan hacer incluso su casa como hicimos nosotros. Y no hay excusas. Que no tengo tierra, que tengo poco. Cuando yo estaba en Capital, en el barrio de Saavedra, tenía dos baldes nada más de tierra. Armaba esto y cuando quería hacer otra cosa, ¿qué hacía? Desapegado total. Se desarma y se vuelve a armar otra cosa. Y se desarma y se vuelve a armar otra cosa. Porque lo que importa es aprender y disfrutar de la vida. Así que te mando un gran abrazo. No te olvides de comentar y no te voy a decir que te suscribas porque ya te suscribiste antes. Pero está bien. Puede ser que, no sé, algo haya sucedido. Así que te voy a dejar la bolita acá para que te suscribas. Y acá te voy a dejar otras series de videos de mi canal. Así que un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!